One Music, el Lion de Wonderful, el de la letra full, Camilo B. Ella baila este son, le gusta el danzón, en la noche en la disco poder disfrutar. Me empieza a tentar, me empieza a tentar, me empieza a tentar cuando comienza a bailar. Baila solo para mí, síguelo bailando así, tiene tumbado y mucho swing, bailándola conocí. Primero gratitud, eres el mejor plato que hay en el menú, ¿de dónde saliste tú? Me encantó tu actitud, quiero ahogarme en ese pussy, no tengas miedo que tengo una UCI. Yo no soy lindo pero tú sí, permíteme tenerte, conocerte y poseerte en un jacuzzi. Luz intermitente pa' después ponerse biónica, tú eres la única que tiene la táctica. Choque de mirada para que aumente la química, súbela la nota que estamos arribísima. Baila solo para mí, síguelo bailando así, tiene tumbado y mucho swing, bailándola conocí. Baila solo para mí, síguelo bailando así, tiene tumbado y mucho swing, bailándola conocí. Ella baila este son, le gusta el danzón. Me empieza a tentar, me empieza a tentar, cuando comienza a bailar. Yeah, 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 yeah. When the weekend comes, they want to feel like society. Everything's nice, everything's comfortable. When Music, dímelo Juanes, Roshi, dímelo Maestro. Sinlion, the Wonderful, el de la letra Full. El gobernador del radio, el track que los pone a bailar con Dan Soul.